buenos días buenos días mis amores bendiciones para todos ustedes díganme cómo están como amanecieron hoy cómo están pasando sus días que han hecho díganme si están viendo mis vídeos yo estoy limpiando aquí miren unas habichuelas blancas eso es lo que voy a hacer hoy con unas fajitas pero eso no es que le voy a grabar eso no es que le voy a grabar eso yo no iba a grabar hoy pero como ustedes saben yo quiero esas son las fajitas yo quiero compartir todo con ustedes y tengo que contarle algo que me pasó ayer tengo que contarle algo que me pasó ayer mis vidas o mis amores porque mis vidas son como que mucha vida y yo nada más tengo una sola entonces tú supiste una una habla disparate a veces me pone el coco medio turulú pero eso es por el estrés de ayer porque ya yo estoy retirando como pueden ver miren cómo está eso ahí no tengo flores ya quité los canister que están ahí ya quité prácticamente todas las flores rosas todo lo de lo de verano para empezar con las decoraciones de otoño que esto va a salir creo que último que la primera idea idea de decoración de otoño que lo voy a dar pero si no bueno pues está bien el caso es que yo lo que me pasó a mí ayer señores miren es verdad que uno pasa cosas en esta vida uno se pone como medio loco yo estoy bien estresada ese día porque como les dije estoy quitando la decoración y eso es implica mucho trabajo porque yo todas las decoraciones todas las flores todos los jarrones ginger cualquier adorno que yo voy a retirar yo primero lo limpio bien yo lo desinfecto y lo guardo bien limpio bien higienizado e incluso el closet citó donde yo almaceno la mayoría de mis decoraciones a mí me gusta limpiarlo bien cuando voy a entrar las decoraciones que estoy quitando y sacar decoraciones nuevas hay mis amores yo sí he cogido lucha con eso ustedes no saben que me pongo a buscar unos visillos visillos son unas cortinas finas para las que no saben de las que yo pongo en el medio de las dos paños de cortinas que son oscuras para tapar la luz porque no se vea me pongo a buscar unos visillos encuentro dos de una vez aquí en el proceso pero no encuentro los otros y yo siempre pongo las cortinas que son iguales y del mismo color juntas yo no la pongo separada no me gusta siempre me gusta las decoraciones que son iguales o sea si yo tengo dos potes citó igual yo eso lo pongo junto si yo tengo cuatro cojines igual yo lo pongo junto no lo pongo separado y así hago con todo pues nada me encuentro dos y busca la cortina y busca la cortina saque todo del closet citó todo lo de arriba va a limpiar todo lo de arriba volví lo organizé lo organizé saque todo lo del centro lo de abajo todo donde cortina mi hijo tuvo clase en día completo o sea que prácticamente yo he estado bregando sol y la niña mala del estómago cojo uno de los muebles de mi habitación de los sillones y me subo le pongo varios cojines me subo para alcanzar en mi closet bajo todas esas corchas pesadas toda la funda de almacenar la abro hasta maletas y yo porque yo sé que yo no guardo eso en maletas pero buscando la cortina nada vuelvo y pongo todo en su lugar cojo para el closet de mi hijo chequeo abajo no arriba no alcanzo no veo nada ahí abajo cojo para el closet de mi niña tampoco cuando el hijo mío terminó la clase le digo ven súbete en algo y búscame en el closet tuyo vació todo lo de su clausia buscamos en cada paquete nada cogemos para el closet de la habitación en la parte de arriba porque yo había buscado abajo y nada yo dios mío me siento en la escalera así con la cabeza dios mío donde llamo a mi amiga suja y le digo y ella pero qué raro mala porque tú eres muy organizada que no aparecen y yo buscando esa cortina desesperada ya desesperada si desesperada saque la colcha esa de animal print y digo y le voy a poner esto que se colore como otoñar un poco ahora para decorar mi habitación porque lamentablemente yo les digo que mi cama es demasiado grande y no consigo no consigo nada más consigo quinsay entonces la quinsay que compré para la decoración de verano le queda corta no queda como a mí me gusta no cubre el colchón de arriba completo no lo cubre yo no me interesa que cubra para abajo pero sí que me cubra de lado y lado el colchón completo y no me lo cubre entonces tengo que jalarla más de un lado y eso se ve feo a mí no me gusta y bueno para no alargar el cuento mis amores cuando estoy hablando con mi esposo anoche ya de noche ya agotada la doce y pico de la noche las cuestiones no aparecen por ningún lado la niña está tirada en mi mueble que le dije que estaba la del estómago en el mueble de mi habitación y yo con este reguero mis amores que compré unas pampas y yo no sabía que eso regaba tanto mire yo he pasado trabajo con esa pampa que es de otra historia y cuando le digo a la esposa mía dios mío yo tengo todas estas horas el día completo buscando unas cortinas organizando desorganizando y organizando buscando unos paños de cortinas te encontré unos visillos otros que yo tengo así de ese mismo color pero más sencillo sea un poquito más claro que yo ni me acordaba que lo tenía de las tantas cosas que yo saqué y yo no encuentro eso y me dice él bueno y tú siempre lo pones junto digo sí yo no sé dónde están y cuando estoy hablando con él digo pero ven acá cuidado si yo lo tengo en el pasillo de arriba de mi habitación porque yo ahí suelo poner como las butacas son rojas con negro yo siempre pongo unos visillos rojos rojo vino muy bonito que yo tengo y para mí esos son los visillos que están ahí pero yo he estado subiendo y bajando la galera y ese pasillo queda así de frente que se ve ese ese visillo ahí y yo nunca lo vi mis amores yo nunca vi ese visillo nunca y ahí estaban las cortinas ahí estaban las cortinas frente a mí en mis narices y esa condenada no me dijeron que estaban ahí mire yo tenía un pico y entonces la hija mía con una risa burlándose de mí y el hijo mío cuando yo llamé el hijo mío y le dije charlie pero venga a ver venga a ver dónde que están las cortinas él salió no relajes mami ahí en el pasillo muy puestas las cortinas las quité la eché en la lavadora ya ustedes saben a las dos y pico de la noche porque a mí no me gusta cuando yo quito las cortinas yo agarro y la lavo para guardarla limpia a mí me gusta almacenar la limpia todo yo lo guardo limpio y cuando las quito la lavo también aunque no la vaya a poner yo la lavo pero esa si la voy a poner aquí tengo que tenía que lavarla entonces lo que hice fue que la lavé ya ustedes saben el pique que yo tenía con esa cortina yo le dio un puño esa cortina que yo no sé cómo se la pido el día completito completito yo cogiendo lucha detrás de esa cortina déjenme poner esta bichuelita mis amores yo no sé si le siga grabando no sé porque tengo mucho 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 reguero mucho reguero tengo esa sala tengo decoraciones funda paquetes un regalo que me hizo una suscriptora ay dios mío no sé si ella me va a permitir decir su nombre para agradecerle ay dios yo estoy tan feliz con eso tan feliz porque de verdad que yo necesitaba ese regalo miren lo necesitaba pero eso lo vamos a hablar creo que en otro blog porque estoy miren muy agradecida de dios muy agradecida de ustedes y de ella de mi hermana que me mandó esas decoraciones para decorar ahora en otoño que yo no tenía nada nada porque aquí en mi país está mucha brega ahí entonces lo que aparece son muy costosa muy costosa y ustedes saben que yo no trabajo pero mi prima me mandó unos cojines que creo que ya ustedes también lo vieron y si no lo vieron pasen para que lo vean oiganme yo estoy tan agradecida tan agradecida de dios primero porque yo soy muy creyente y temerosa de dios y luego de ustedes y de ellas por hacerme esos regalos estoy muy agradecida miren aquella sacando la manito que no quiere salir porque tal y que sin peina salva mi vida miren la chica ahí se mandó corriendo se mandó corriendo no quiere que ella está de peinada no quiere porque ella está mala del estómago entonces mi zamora le estoy mandando a buscar unas hojas de orégano de la hoja ancha de orégano para hacerlo con cáscara de ajo eso es cáscara de ajo eso es muy bueno para el estómago orégano y anís pero ella no quiere salir al patio porque no se quiere encontrar con un lagarto esto es lo último mi zamora miren ya ellos ya déjenme dejarla hasta aquí le voy a pegar esto con un pequeño recorrido que nosotros vamos para Higüey mañana eso es lo que yo voy a hacer si lo más seguro que lo pegue con eso ya saben que nosotros tenemos que ir para para la provincia de Higüey para la Altagracia para la Basílica entonces nos vemos mis renos las quiero se me cuidan miren mis amores estamos aquí en Higüey miren ese pequeño kiosco venden muchos quesos y muchas cosas estamos buscando donde almorzar aquí al lado esto es comida rápida ¿verdad? esto es comida rápida ¿verdad? miren qué bellos están esos pilones aquí dije que preparan un mondongo muy bueno pero yo no como monjo en la calle yo le quiero tirar una foto a esos pilones y no llevo chukifrito el local se llama chukifrito aquí frente a la Basílica ya saben mis amores muy amable el personal para cuando vengan aquí a Higüey en la Basílica chukifrito ya era el de noche era el de noche un saldillo levantado con dos blancos y estaba pedido miren lo de y ahora miren otra uno mirenlo ahí miren mirenlo ahí se va a dar vida el otro miren mis belleza estamos aquí en multiplaza de Higüey multiplaza de Higüey ¿verdad? sí miren cuánta belleza esto te pasa es la costumbre de todo el tiempo estar en San Pedro como que en San Pedro hay multiplaza no pero tú me lo puedes pedir para llevar yo me lo como de cena claro por estar llevándote de la gente tienen un cine pero todavía está cerrado no sé a qué hora es la función tienen un área de juego para los niños miren 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 estamos aquí en multiplaza de Higüey entramos a conocer un poco quise compartir un rato con ustedes ya es donde está ustedes saben ¿verdad? poniéndose su heladito ahí y yo me voy a comer este caramelo con dulce de leche voy a ver si le puedo grabar un poco dentro del multiplaza en la otra parte nos vemos un rato bueno mis bellezas ya nos vamos para la casita ya comimos comimos helado hicimos recorrido por las tiendas que tienen aquí en multiplaza de Higüey ya saben yo espero que les haya gustado este recorrido del día de hoy recuerden regalarme sus likes suscribirse seguirme apoyando por favor se me cuidan los quiero y muchísimas muchísimas y gracias gracias por apoyarme bye bye